Hola muchachas, bienvenidos a un nuevo video Y el día de hoy Bueno muchachas, lo que todos esperamos La Zaira tiene impulsos Después de tanto tiempo Pero queremos pasarnos Sí, muchachas con cafecito Bueno, ya ha amanecido un clima bastante inusual Pues mira que diríamos que un clima rico Pero nomás amaneció lloviendo pero había calor No, pero se siente menos caliente que otras veces Hay un poquito menos Aquí por ejemplo Aquí por ejemplo donde estamos Si movemos esta rama Puede enseñar, tiene agua Entonces quiere decir que la lámina aún no ha calentado todavía Colgate a la rama así como a colgar Entonces imagínense cuando ya calienta Estamos cerquita del mismísimo Fuego Vaya entonces este video viene diferente Hoy vamos a dar el número de Zaira Sí Sí 35 No 36 Chica Pero para niños También 35 americanos No Vaya entonces miren Es que lo único que no acepta la talla es Francisco El compra pantalones de hombre Y le queda flojo Es que vieras que perro es el intermedio Porque no me quedan ni los de niño Ni los de hombre O sea que O sea que usted es medio Por eso me toca comprar los grandes y por eso me quedan flojos ¿Verdad? Usted es medio Usted es medio No te está diciendo Bueno y frío carga pues Yo sí Mira que es mi flow Y los lentes Eso estaba viendo Digo que no Allá no tengo en la mochila Eso estaba viendo Los lentes Que no los saqué Es que ya la presentía Lo que vamos a grabar ahora Un paso adelante Al estilo que vamos a hacerlo No le quedó ¿Para qué? Nada Esos fueron un montón de pasos Que dio Un 5 pasos de la Zaira No Zaira ¿De la Ali cuánto? Ella hablando y hablando a las cabales y por un milésima la deja No Por un centímetro No que iguales son No porque la Zaira mide como uno cuarenta No te estires pues Llega para así No No La Ali la deja por una cuarta ¿Cuánto mide usted Zaira? A usted le hace falta mi cuarta Como uno cuarenta y cinco o cuarenta y seis algo así La verdad hoy ya no me he ido a pesar ni a medir cuatro años No sé si ya crece un poquito más Un centímetro Igual que aquel Crece Yo crecí un centímetro Ya vamos a ir a pescar ¿Cuánto mide vos Alfredo? Un ochenta Un ochenta Cuarenta centímetros más que la Zaira Casi medio metro Unoscientos cincuenta libras Tocan el techo viejo Tocan el techo viejo Huepu ya Zaira Zaira ¿De veras que lo toco mide? Si por eso No 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 Medías uno No 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 Claro El centímetro que te estaba agrando Alfredo Uno no deja de crecer siempre. Bien, a los 25 dicen que ya no crece uno. Ah, pues ya me falta todavía. Ah, pues tengo esperanzas, hubo mucho. Ah, pues te hacemos crecer bastante. Ah, voy a alcanzar el 3. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años le faltan? 4 me faltan, está bien. No, en 3 le faltan. ¿En 4? En 3 años. En 3 años usted lo más que va a crecer. Unos 3 centímetros más. Uno. Sí, porque vaya, pero es que casi tienen la misma estatura con Allison. Pero es porque estamos en la generación. ¿Cuánto me di vos? Unos 57. ¿Y usted dijo? Uno como 46 creo. Por 10 centímetros más. Bien, bien, sí. Unos por 1 a 4. ¿Quiere decir que...? No sabe cuánto me mira a mí la cuarta. Es de probar. Ah, me di. ¿Quiere me di, de verdad? Bueno. Ay, no, que fue emocionante. Bueno, si usted quiere. Y a él que no lo prenen. Algo de sacrificio. Sí, por favor. Bueno, entonces este videíto está hecho para ustedes para dar el número de Zaira porque no se ha dado oficialmente, ¿verdad? No, 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 no. Oficialmente. Ah, entonces estaban pidiendo el número de Zaira, pero se va a dar con la única condición. Zaira, si lo va a dar, respóndale a los suscriptores que no vayan a estar diciendo como dicen de Allison y como han dicho de las demás bichas que dan el número y no les contestan. A los que saludan educadamente. Porque los que llegan con vulgaridades o llegan a decir cosas raras, bloqueado. Y reportado. Y reportado, ajá. Entonces, ojo ahí, el dato para todos. No solamente se van a bloquear, sino que los van a reportar. Si se ponen de locos, hasta la cuenta de WhatsApp pueden perder. Porque los van a reportar. Los vamos a reportar. Así es que, así educadamente, pues un saludo como lo hacen en los comentarios. Con un like. No, eso no. Hablando de respeto. Estamos hablando de respeto. Es que ustedes se emocionan más. ¿Y qué dijo, pues? Ah. ¿Qué dijo? Nada, como mis seguidores, como los seguidores de todos. O sea, un respeto. Ahí les puedo poner fans. Ajá. Fans número uno, fans número dos. No, les ponen los nombres, incluso, mira, por ejemplo, cuando... Sí, ahí que me digan, mire, soy... O sea, que me escriban que el saludo y el nombre de la persona que... Soy fulano. Soy fulano. De este tal lugar. Por ejemplo, así como dice Manfred Fierro, dice a veces, les escribo de tal lugar. Ajá. Ahí están. Bueno, nosotros ya tenemos bastante acercamiento con algunos que, pues, son bien respetuosos. Y un saludo para Anthony. Saludos. Palacios. Para el viejo Bigotón, que a él no lo conocíamos. Y mira que resultó ser una buena persona. Y, pues, nos tiene mucha confianza también porque nos comparte a veces parte de su trabajo que él hace. Ajá. Así es que, bueno, y así muchos más, muchos, muchos, Javier, toditos, toditos. Ángel Chinchilla, Juan Bonilla. Bueno, entonces, Zaira. Entonces, mi número de teléfono. Hacer que sea a la cámara y dígaselo porque hasta allá no se mira. Ay, sí. Como 20 pasos, ¿no? Vamos. Dele, pues, Zaira. Dele, diga el número de teléfono. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ajá. 503-77-05-54-01. ¿Farpadea? La china, leo. Sí. Ey, muchach, les quiero contar algo. Acabo de hacer un experimento yo. Y es que los conejos no se los comió la chucha que dijimos nosotros. ¿Qué? Yo ya averigüe cómo fue el rollo y también porque acabo de experimentar. Y ahí al otro lado andaba un conejito blanco, hoy en la mañana, más chiquito que Copito. Y llegó la chucha y lo volvió. No lo hizo. Y se fue. Ajá. Y así es que, bueno. A ver qué pasó. Ya sé yo, me contaron. Bueno, entonces, estamos aquí. Mire, ahora estamos donde usted quería que estuviéramos. Estuviéramos. Estamos aquí por no estar allá. Tanto el número de Zaira. Zaira se arroja porque ahora Zaira nos tiene que contar algo. Una sorpresa bien sorpresada. Cuéntenos, Zaira. Que el día de hoy, ¿qué? De que ahora usted va a estar con nosotros. Ah, no, no. Every day. Ay, sí, mucha el día de hoy. Ah, está marrón cada vez. No, 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 no. No, 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 ya lo menciono. Otro compromiso. No, no, ya ya, mucha. Sí, hoy ya. Estar oficialmente todos los días. Sí. ¿Qué la motivó? De todo. ¿Qué la motivó, Zaira? A estar aquí todo el tiempo. Aparte de Alfredo. No, sí. Gran motivación. Bueno, él lo dijo. No hizo falta que lo dijera. No, 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 no. Vamos mucha, que pues. Pues, 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 que me gusta compartir con todos. Y ustedes también. Que me dan la oportunidad de estar de nuevo aquí, ¿verdad? Que no fui de vacaciones, por cierto. Y pues, que me gusta estar aquí. Hacer de todo. Bueno. Y está, muy gracias, Zaira. Entonces, gracias por concedernos ese honor. De estar aquí con nosotros. Ya todos los días Grabando más seguido Y pues, ahí estamos entonces Ahí está el número Y nos vemos en un próximo video Porque hoy viene algo diferente Algo que no están tan acostumbrados a ver ¿Qué sería, Alfredo? Pues, ahí te los adelantamos Haga algo usted Para que ellos sepan qué es lo que viene ¿Qué es eso? Hágalo usted, Sergio Para que ellos entiendan qué es lo que viene en el próximo video ¿Y ahora Zaira? ¿Ahora Alison? A ver quién entiende qué es lo que viene Escriban en los comentarios Bueno, a ver quién entiende Entiende qué es lo que vamos a hacer En el próximo video Bye, bye Bye, chau Bye, chau Bye, chau Bye, chau